Buenos días, Aries. ¿Cuál es ese mensaje para ti el día de hoy? Aries, hoy. Hoy. Asistir, movilidad, libertad. Gran libertad. Hoy anuncia gran libertad. Se mueven las cosas, se mueven los sucesos, se hacen como que facilitaciones, pero voy a decir movilidad, libertad y asistencia. Así que personas que necesitas ver que por cualquier razón no podían, no podías tú. Esto se va a estar agilizando, se va a poder ir a donde tienes que ir, llegar a donde tienes que llegar sin ninguna complicación. Tus asuntos que tienes que arreglar también se van a mover, sobre todo mover y liberar. Asistir, movilidad, libertad. Me vibra que algunos de ustedes, muy pocos Aries, tendrán algún asunto en el que tienen que ir a mover a los papeles para que una persona salga. Se ve muy abierta la energía, como que todo va a ser posible hoy. Así que si has venido de unos días en los que, o meses en los que, por más que intentas algo no sale, hoy, que sea la excepción. Hoy, dite a ti, hoy lo voy a intentar, hoy no lo voy a tratar. O sea, que hoy va a ser un día diferente. Aries, hasta aquí llega tu mensaje, que tengas un mágico día.